¡Vamos! 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 Creo que lo lograrás, Ricky. ¡Guau! ¡Eso! ¡Puedo tener una vista perfecta desde aquí! Tienes que tener la velocidad perfecta para hacer el increíble salto y el giro. ¡Ah, sí! Ricky, baja de ahí. Tengo noticias emocionantes. ¿Adivina quién oyó hablar de tu salto con giro y quiere venir a verte hacerlo? ¿Todo el mundo? ¿Monster Strike 3000, mi héroe? ¿Yo? Buenas suposiciones, pero lo que quise decir fue... ¡El gran estilo! ¡El gran estilo! ¿Pero cómo es que se enteró? Alguien le escribió una carta. Como sea, vendrá esta noche. ¿No es increíble? Tengo que ir a prepararme. Necesito pulir mis guardafangos. ¡El gran estilo! Necesito practicar más. ¡Tiene que ser perfecto! ¡Concéntrate, Ricky! ¡Lo sé! Solo porque el gran estilo esté vigilando, no significa que tengas que estar nervioso. ¡Lo sé! ¡Gracias, Loop! ¡Sí! ¡El gran estilo! ¡Gracias, Loop! ¡Ya es suficiente aliento por ahora! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¡No lo logré! ¡No puedo creer que no haya llegado! ¿Y si no puedo hacerlo? ¡Pero ya lo has hecho varias veces! ¡Lo sé! ¡Pero! ¿Y si no puedo hacerlo esta vez? Ahí está. Tu propulsor 3000 está listo. ¡Es que se detenga! ¿Demasiado rápido? ¡Oh! 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 ¡Solo un poco! ¡Y ahí está! ¡Nuestro motociclista que hará un salto con giro! ¿Se enteraron? ¡Oh! ¡Estamos tan orgullosos, Ricky! ¡Continúas con la tradición familiar! ¿Tradición familiar? Así es. Hice el salto con giro cuando estuve en la escuela. Y yo lo hice el año siguiente. Pero he oído que el gran estilo viene a verte. Todo el mundo habla de ello. Sí. ¿Alguna vez les preocupó que no pudieran hacerlo? Ni una sola vez. Solo se necesita la velocidad perfecta y el giro perfecto. La mayoría de las motocicletas no pueden hacerlo sin un propulsor de cohetes, pero nosotros los subs siempre podemos. Han pasado algunos años. Oficial Bunker llamando. ¡Emergencia! ¡Necesitamos su ayuda! Será mejor que vayamos a ayudar. Buena suerte con tu salto, campeón. Recuerda, tú puedes hacerlo. Pero ¿y si no puedo? Justo lo que necesito. No vas a usar eso, ¿o sí? Bueno, yo... No. Claro que no. Porque eso sería hacer trampa. Lo sé. Es solo un poco de energía extra para asegurarme de llegar. ¡Ajá! Porque eso es más o menos lo que significa hacer trampa. Sí... Bueno... Tal vez. Voy a probarlo. No significa que lo usé para esta noche. Solo lo estoy probando. No hay nada malo con eso. ¡Oh! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh! Ricky, ¡frena! ¡Estoy frenando! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo es que Ricky va tan rápido? ¡Guau! ¿Puedo intentarlo? ¡Está en problemas! ¡Sigámoslo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo logré! ¡Guau! ¡Qué buen propulsor! ¡Esto es increíble! ¡Ahora no voy a fallar el increíble salto con giro! ¿Cómo hiciste eso? ¡Es lo más rápido que has ido! ¿Tienes un nuevo propulsor o algo así? ¡Soy el maestro de los propulsores! ¡Déjame ver! ¡No es nada! Solo estoy calentando para esta noche. ¡Me tengo que ir! ¡Llegará pronto! ¡Llegará pronto! ¿Y si no viene? ¡Dijo que vendría! ¡Ay! ¿Por qué no está aquí todavía? ¡Oh! ¡El Gran Steel! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡No es necesario que me presentes! ¡Todos saben quién soy! ¡El increíble Gran Steel! ¡Sí! ¡Oh, realmente está aquí! ¡Siempre estoy encantado de animar a los jóvenes a hacer nuevas acrobacias increíbles, casi tan increíbles como yo! ¡Para verme! Usando solo su propia habilidad y talento, porque lo que se necesita es solo creer en ti. Yo creo en mí, y sé que todos, ustedes, creen en mí, porque soy increíble. Pero, ¿tú crees en ti? ¡Oh! ¡No puedo usar esto! ¡No cuando Steel esté mirando! ¡Ahora, hagámoslo! ¡El Gran Steel tiene otros lugares increíbles para estar hoy! ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Gracias, Gran Steel! ¡Oh! ¡Ya es hora, Ricky! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Esto se llama el salto con giro! ¡A mí me gusta! ¡Corto! ¡A grano! ¡Sin grandes palabras! ¡Vamos, Ricky! ¡Como puedes! ¡Está bien! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Eso fue más como un alto increíble que un salto increíble. Ricky, ¿te encuentras bien? Yo, yo, lo intentaré de nuevo. ¡Puedes hacerlo, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Creemos en ti, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Eso! ¡Puedo tener una vista perfecta desde aquí! ¡Oh! ¡Un objeto perdido! ¡Debería reportarlo y entregarlo de inmediato! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Brum! ¡No! ¡Brum! ¡No! ¡Oh! Extraño. Eso no parece tan asombroso como lo describí en su carta, Maestra Bykley. No sé. Algo debe estar mal. Ricky, ¿quieres parar, hijo? Yo... Yo... ¡Oh! ¿Buster? ¿Qué pasa? ¿Es parte del salto? Porque me gusta. ¡Ahhh! ¡Córico, algo! ¡Va a ser en problemas! No te preocupes. ¡Te ayudaré! ¡Ricky, al rescate! Revisión de velocidad. ¡Poiler listo! ¡Vistor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Poiler listo! ¿Ricky? ¡Oh! ¡Qué impresión! Ninguna moto ha hecho eso antes. ¡Eso, Ricky! ¡Wow! ¿Vieron que hice tres giros increíbles? ¡Brum! ¡Brum! No te preocupes. ¡Te tengo! ¡Código cero! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias, Ricky! Esa fue... una acrobacia digna de mí. ¡El Gran Steel! Ricky, ¿te encuentras bien? ¿Cómo hiciste eso? Supongo que debería haber creído en mí todo el tiempo. Yo creo en ti, Ricky. Recuerdo a una motocicleta joven como tú. Audaz, intrépida, rápida. Su nombre era el Gran Steel. ¿Y sabes quién es esa pequeña motocicleta? Eh... ¿Tú? Correcto. Eres inteligente. Oye, ¿quieres volver a ver mi truco otra vez? Apuesto a que puedo hacer cuatro giros. No me lo perdería. ¡Eso es, Ricky! ¡Eso es, Ricky! ¡Zoomtástico, Loop! Creo que a todos les va a encantar nuestro espectáculo. ¡Oh, no! Se trata de contar algo y actuarlo. Vamos a presentar a Stilosom. ¡Pero se nos olvidó decir algo! Esto dice que Stilosom es asombroso. ¡Hola, niños! ¡Están haciendo su trabajo fantásticamente! ¡Gracias, Maestra Bytly! ¡Gracias, Maestra Bytly! ¡Miren todo esto! ¡Es asombroso! ¡Gracias! ¡Hora de la foto! Entonces, ¿qué van a demostrar? ¡Hemos trabajado en esto por días! ¡Pero es un secreto! ¡Está bien! Oye, ¿y no vas a preguntar qué es? Dijiste que era un secreto. Sí, pero es un tipo de secreto que te contaremos ahora mismo. ¡Así que vamos! ¡Prepárate para sorprenderte! ¡Espera! ¿Preparados? ¡Preparados! ¡Está bien! Estoy preparado. ¡Estoy sorprendido! ¿Por qué? ¡Es un reproductor de música! ¡Cuando giras tus neumáticos, hace música! ¡Mira! Lo llamamos el mega sorprendente reproductor de música. ¡Es la mejor y la única que he visto en toda la vida! ¡Wow! ¡Es fabuloso! ¡Gracias! Espero que la maestra Bytee nos deje usarlo en clase de gimnasia. La maestra dijo que fuéramos cuando estuviera listo. ¿Pueden quedarse aquí y asegurarse que nadie toque el super mega sorprendente reproductor de música? ¡A toda velocidad! ¡Gracias, Ricky! ¡Vamos, DJ! ¡No te preocupes! ¡Nadie va a tocar tu mega sorprendente reproductor de música! ¡Loo! Parece que está prendido, ¿no? Le prometí a Scootio y a DJ que no dejaríamos que nadie toque su equipo. ¡Y nadie va a tocarlo! ¡Nadie excepto yo! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Yahú! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Woohoo! ¡Au! ¡Woohoo! ¡Muy! ¡Cuidado, Loop! ¡No quieres romper el equipo de Scootio y DJ! ¡Woohoo! 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 ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Está roto! ¡Definitivamente roto! ¡Fue un accidente o no! ¡Y no quería romperlo! ¡Ellos entenderán! ¡No! ¡No lo harán! ¡Se van a enojar conmigo! ¡Debo irme! ¡No! ¡Debemos decirles! ¿En serio? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sé todo sobre equipos! Ahora... Esta cosa... Metálica debe ir alrededor del aro de metal. O tal vez el aro de metal se atora con la cosa robusta. Esta cosa no es robusta. Es cuadrada y... ¡Loop! ¡Tenemos problemas! ¡Scutio y DJ ya vienen! ¡Debemos hacer algo rápido! ¡Deprisa! ¡Termina de arreglar el equipo! ¡Déjaselo a Loop! ¡Wow! ¡Déjaselo a Loop por mucho, mucho tiempo! ¡Scutio! ¡DJ! ¡Qué gusto verlos! ¿No es un lindo día? Deberíamos ir a dar un paseo por el otro lado. Lejos de la cabina y también... ¡Namá! ¡Darnos una arreglada! ¡Tienen que probar el nuevo líquido de frenos del que todos están hablando! ¡Escuche que es asombroso! ¡Vamos! No sabía que había tantos líquidos de frenos. ¡No, mi líquido de frenos! ¡Deberíamos regresar a nuestra cabina! ¡No! Quiero decir... ¡En un minuto! Antes te encantaba este paseo, ¿recuerdas? ¡DJ! ¡Vamos a rodar por los viejos tiempos! ¡Ven conmigo! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Ay! ¡Casi tan bien como nuevo! ¡Ni siquiera es el mismo equipo! ¡Ay! ¡Un intento más! ¡Vamos! ¡Solo un par de veces más! ¡Deberíamos regresar a nuestra cabina! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¿Vieron la cabina de tuercas de hallar? ¡A todo el mundo le encantan las tuercas! ¿Amigos? ¡Hola, amigos! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Hay que mostrarle nuestro equipo a la maestra Bykly! ¡No! ¡Espera! ¡Oh! ¡Bien! ¡Entonces todo está bien! ¿Por qué no habría de estarlo? ¿O no? ¡Oye! ¿Qué le hicieron a mi mesa? ¡Está rota! ¡Lo siento! ¡Sí fuimos nosotros! ¡Deberíamos regresar a nuestra cabina ahora! ¡Adiós! ¡Gracias por asistir este año a nuestro evento de demostración! ¡Hay muchas cabinas muy emocionantes hoy! ¡Pero hay un proyecto en especial que quisiera compartirles! ¡Dos de mis estudiantes, Scutio y DJ, crearon un dispositivo maravilloso! ¡Así que sin más preámbulos, ¡el mega sorprendente reproductor de música! ¡La arreglaste, ¿no es cierto? ¡Claro! ¡Ahora vamos a ver cómo funciona! ¡Oh! ¿No es adorable? ¡Oh! 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 ¡No es exactamente lo que esperaba! ¡Espero que no cause problemas! ¡Oh! 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 Mi líquido de frenos, ¿otra vez? ¡No siento! Debemos hacer algo para salvar a la Maestra Bykley. ¡Amigos! ¡A toda velocidad! ¡Ay, no estiloso! ¡No nuestra camina! La Maestra Bykley es como Steel Awesome. Necesitamos más velocidad como Steel Awesome. Amigos, tengo una idea. Revisión de velocidad. ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Es hora de hacer algo con este artilugio! ¡Scooter! ¡Loop! ¿Pueden ir a buscar a la Maestra Bykley? ¡Sí! ¡Sí! DJ, ¿puedes traer esa tabla para acá? ¡Sí! ¡Oh, ya vienes de regreso! ¡Qué es lo máximo! ¡Perrún! ¡Ricky al rescate! ¡Oh! ¡Uf! ¡Fiu! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Gracias, Ricky! Eso fue un poco más emocionante de lo que esperaba. ¡Pero nuestro mega sorprendente reproductor de música casi lo arruina todo! Lo sentimos, Maestra Bykly. No sabíamos que podía hacer eso. Scootio, DJ, no fue su culpa. Loop y yo, bueno... ¡Ay! ¡Yo rompí su mega sorprendente reproductor! Debimos haberles dicho. Bueno... ¡Ay! Creo que están molestos. Nunca había visto a Scootio hacer esa cara. ¡Woohoo! ¡Asombroso! ¿Viste cómo lo hizo la mega sorprendente pistola? Que yo misma hice. Mucho mejor que solo tocar música. Te ayudaremos a repararla, Scootio. Sí, después de que limpien este desastre. Sí, también eso. ¡Vamos! ¡Hay que limpiar esto y ver si podemos hacer que vaya aún más rápido! Y tocar música al mismo tiempo. ¡Oh, sí! Tal vez si lo intentamos solo un poco. No, Loop. Pero... solo... ¡No! Hola, Maxwell. Nuestros padres nos mandaron a lavar. Mi padre dice que necesito un ciclo de lavado súper fuerte. Yo no sé qué significa eso, pero espero que signifique que soy una moto súper fuerte. Esperen, amigos motociclistas. El limpiador de motos no funciona muy bien, pero creo que lo he arreglado. Vamos, inténtalo, Blip. La próxima vez que me veas, no te sorprendas si estoy limpio. ¡Oh, eso no es bueno! Suena como si el limpiador se hubiera roto. ¿Puedes arreglarlo? Necesito pedir uno nuevo. Podrían pasar días para que llegue. Habrá muchas motos sucias e infelices para entonces. No sé si podemos evitarlo. Seremos su servicio de limpieza. ¿En serio? ¿Ustedes harían eso? ¡Por supuesto! Solo necesitamos suministros. Bueno, tengo lo que necesitan. Todavía no estoy limpio. Los espero aquí. Uso este kit cuando el limpiador está roto. Y necesitarán súper brillo en cera. ¡Tadán! La cera para motos más brillante jamás creada. Solo dos gotas en un cubo de agua. Dos gotas. Entendido. ¡Ki-fi-fi! Es un eliminador de cera. ¿Eliminador de cera? ¿Quién querría ser menos brillante? Lo sé. No tuvo mucho sentido para mí tampoco. Por eso nunca lo he abierto. Seguro no lo necesitarán. ¡Preparemos la estación de limpieza! Amigos, lo llevan en la rueda. ¡Gancho al rescate! ¡Estamos listos para nuestro primer cliente! ¡Digámosle a Blip! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el destello? ¿Ah? ¿Qué destello? Ya saben, el destello. Así es como sabes que eres realmente brillante. ¡Oh! Nos olvidamos de poner el superbrillo. ¡Sí, sí! ¡Déjenme superbrilloso! ¡ScootBots, ahora! ¡Sólo dos gotas, ScootBots! Eso no parece suficiente. Ese es un cubo grande. Maxwell dijo dos gotas. Sí, pero si un poco es la cantidad correcta, entonces todo es aún más correcto, ¿verdad? Bueno... Está bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Amigos motociclistas, ¡a encerar! ¡Ah! ¡Bum! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡El destello! Gracias, chicos. Esto es lo más limpio que he estado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, amigos! ¿Quieres una lavada oficial Bunker? ¡Lo dejaremos limpio en un santiamén! ¡Oh, maravilloso! ¿Quieres que te limpiamos, mamá? Sí, por favor. ¡Más cera! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Justo lo que necesito. Cabaré un foso de lodo hoy. Tengo que estar limpio para cavar un foso de lodo. ¡Entra! ¡Prepárate para bailar! Nunca lo limpiarás. Pero no me importaría brillar un poco. Yo seré la siguiente. ¡Oh, sí! ¡La cera se ha acabado! ¡Toda! ¡Tenemos que conseguir más! ¡Ahora volvemos! ¡Sólo manténganse sucios! ¡No hay problema! ¿Mamá? ¿Papá? ¡Hola, Riki! ¡Ten cuidado! Las carreteras están muy resbaladizas. ¿Somos los únicos que nos deslizamos? ¡Sí! ¡Eres solo tú! ¿Qué? ¡Tú! ¡Y el oficial Pónker! ¡Y el señor Whispank! ¿Qué está pasando? ¡Riki! ¡Son todas las motos que vinieron a que les laváramos! ¡La cera! ¡Riki, al rescate! ¡Riki, al rescate! Gracias, Riki. ¡Uf! ¡Esa fue una situación resbaladiza! ¡Es la cera! ¡Tenemos que quitarte toda esta cera! ¡Maxwell tenía removedor de cera! ¡Oigan! ¡Me acordé de algo! ¡Sí! ¡Vamos a necesitarlo después de todo! ¡Vamos a llevar las motos resbaladizas a lavado! ¿A todas? ¡A todas! ¡Amigos motociclistas! ¡A todas! ¡Voy por él! ¡Está bien, oficial Pónker! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Yo voy! ¡Señor Whisbang! ¿Está bien? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, otra vez! Todos a bordo del tren de motociclistas expreso de ida al lavado de motos. ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Nos mostraré el camino más rápido al taller de Maxwell! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Es hora de quitarles la cera! ¡Flip! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Coiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, ¡vamos! ¡No quiero caer en el agua! ¡Está mojada! ¡Gancho, al rescate! ¡Gancho, al rescate! ¡Sí! ¡Ya ha hecho! ¡Ahora les vamos a quitar los resbaladizo! ¡D jumped! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Scoutio! ¡Removedor de cera! ¡Dos gotas! ¡No más! ¡No más! ¡Cin destello! ¡Bien! No puedo con tanto destello. ¡Voy a tener cuidado de mantenerme limpio por mi cuenta! ¡Ay, buen trabajo, chicos! Tal vez la próxima vez sigamos las instrucciones. Solo espero que no tengamos que volver a lavar otra motocicleta. Intenté tener cuidado. ¡Lo juro! Ya casi terminas, Maxwell. ¿No puedes apresurar una revisión de motores, Ricky? ¿Quieres que se haga rápido o quieres que se haga bien? ¡Rápido! ¡Rápido! Chicos, siempre con prisa. Recuerdo cuando era joven. Solía subir a Villa Parabrisa. Me volteaba al revés y pasaba todo el día viendo cómo se ponía el sol. ¿Al revés? ¿Por qué? Ahora que lo pienso, no sé. Pensé que eso debía ser... ¡Bread Whisband a Maxwell! Mi enganche de remolque está roto. Estoy en camino para que lo arregles, amigo. Oficial Bunker para Maxwell. Código 44. Semáforo descompuesto. Nadie sabe cómo arreglarlo. ¿Podrías echar un vistazo? ¡Flip a Maxwell! Te llamo por el radio por error. ¡Cambio! Pero también, mi motor va muy lento. Creo que se descompuso. ¡Cambio! Ahí va mi tarde libre. Llevaré herramientas especiales. ¡Guau! Parece que Maxwell necesita ayuda. Amigos motociclistas, tengo una idea. Nos encargaremos de sus reparaciones para que Maxwell tenga la tarde libre. ¡Muy bien! Sabemos cómo reparar cosas. ¿O no? ¡No! ¡Claro que no! Definitivamente no. ¡Oh! Es verdad, no sabemos. Pero conozco a alguien que pueda ayudar. ¡Scoot Bots, ahora! ¿Pueden hacer reparaciones? Pueden aprender. ¡Mira esto! ¡Scoot Bots, aprendizaje! ¡Eso! Ahora tienen la programación de las herramientas de Maxwell. ¡Reparadores, tenemos trabajo que hacer! ¡Zoom y fuera! ¡Bots, reparadores, saliendo! ¡Woohoo! ¡Ricky, amigos motociclistas! ¡Ay! Siempre con sus prisas. ¡No! ¡Hola, papá! ¿Hay un problema con tu remolque? ¡Sí! Suena y... ¡Ay! ¡Se sigue soltando! Voy camino al taller de Maxwell. Los bots reparadores pueden arreglarlos. ¡Bots reparadores! ¡Arreglenlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Scoot Bots? ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Oye! ¡Quedó perfecto! ¡Gracias, Scootbots! ¡Vamos! ¡Zoom y fuera! ¡Nos vemos, papá! ¿Por qué no puedo ir más rápido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ayuda, Blip? Bueno, no sé. Yo... ¡Vos preparadores! ¡Ahora! ¡Prepárate, Blip! ¡Hacen cosquillas! ¿Qué? ¡Olvídelo! ¡Tengo muchas cosquillas! ¡No podrán atraparme! ¡Ay, cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Lo arreglaron! ¡Y parece que no tuve tantas cosquillas como pensé! ¡Vamos! ¡Un trabajo más! ¡Hasta basta, ciudadanos! ¡Sean pacientes! ¡Oficial en la escena! ¡Dejen de tocar la bocina! ¡Eso está mejor! ¡Ay, ¿quién fue? ¿Podemos ayudarlo, Oficial Bunker? ¡Vos preparadores en la escena! No lo sé. Arreglar un semáforo es un trabajo importante y delicado. Hay que hacerlo muy bien. ¡Que sea rápido! Pero si pueden hacerlo rápido... ¡Bots reparadores, ahora! ¡Ay, bueno! ¡Ya nunca! ¿No? ¡Hurra! ¡Sumástico! ¡Gracias, amigos motociclistas! ¡Y gracias a los bots reparadores! ¡Puedo volver a mi trabajo! ¡Barrú! ¡Lo logramos! ¡Ojalá Maxwell esté disfrutando su tiempo libre! ¡Olvídalo, Maxwell! ¡La luz ya está arreglada! ¿Arreglada? ¡El gancho del remolque ya funciona bien, Maxwell! ¡Nos vemos otro día! ¡Te llamé por radio por error! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Pero además, ya no necesito ayuda! Bueno, eso es un golpe de suerte. Todas mis citas de la tarde canceladas. Creo que ya es hora de un descanso. ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Qué haremos ahora? Cuando haces las cosas rápido, tienes mucho tiempo libre. ¿Ah? ¡Oh! ¡Bleep! ¡Bleep! ¿Qué pasa? Esos robots arreglaron mi motor muy bien. Ahora no puedo hacer que se detenga. ¡Va cada vez más rápido! ¡Y rápido! ¡Oh! No te preocupes, Bleep. Te ayudaremos. Scootio, ¿puedes arreglar los Scootbots? No cuando va tan rápido. ¡No puedo esperar! ¡En la próxima luz verde voy a pasar! ¡Papá, cuidado! ¡Bleep! ¡Bleep! ¡Papá! ¿Pero qué está pasando? ¡Papá, ya se enganchó el remolque! ¡No puedo! ¡Está muy apretado! ¡No se suelta! ¡Tenemos que frenarlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Síganme! En la colina tiene que bajar la velocidad. ¡Está bajando, pero no para! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo en la cabeza? ¡No puedo ver nada! ¡Ah! 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 ¡DJ, despeje el camino! ¡A toda velocidad! ¡Buen trabajo, DJ! ¡Estoy acelerando de nuevo! ¿Dónde estamos? ¡Aún no puedo ver nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tan relajante como lo recordaba! ¡Guau! ¡Mira! ¡Abswell! ¡Guau! ¡Ya sé! ¡Nuevo plan! ¡Scutio! ¡Sútbol! ¡Ahora! ¡Esta es nuestra última oportunidad! ¡Scutvox! ¡Scutvox! ¡Denle la vuelta! ¿Qué? ¡Scutvox! ¡Aaah! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Hurra! ¡Son tácticos! ¡Sí! ¡Nos detuvimos! Solo que no pude ver lo que pasó, pero lo lograron. ¡Oh! Hola, Blip. ¿Viniste a ver el sol? ¡Maxwell! Puede que tengamos que arreglar algunas cosas. ¡Oh! ¿Cómo está? ¿Mejor? ¡Oh, mucho mejor, Maxwell! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Qué hay de este semáforo? ¡Oh, sí! Puedo arreglarlo, pero me llevará un rato. ¡Ay! ¡Cuánto tiempo! No tengo todo el día. ¿Quieres que se haga bien o que se haga rápido, oficial Bunker? Bien, supongo. ¿Por qué hacemos esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué hacemos esto? Creo que lo teníamos que hacer. ¡Ah! ¡Ah! En un mundo lleno de rampas, carreras y chicos buenos contra chicos altos, ¿qué moto es lo suficientemente impresionante como para salvar al mundo por una decimosexta vez y media? Bien, yo soy la respuesta, El Gran Steel, protagonizada por El Gran Steel, La Aventura Superspía de Monfler y El Gran Steel. ¡Sí! Bueno, cuatro motos de la suerte tendrán un adelanto si encuentran los cuatro billetes dorados que he escondido por la ciudad. Podría estar aquí, aquí o aquí. De nuevo, ustedes deben preguntárselo porque yo ya lo sé. Feliz búsqueda y manténganse increíbles. Ver esa película es todo lo que siempre quise. ¡Hay cuatro boletos! ¡Y cuatro de nosotros! ¿Ah, sí? ¿Qué hay? Casi es suficientes boletos para todos nosotros. Exactamente es suficientes boletos, Luke. Y necesitamos encontrarlos todos. Vamos juntos todos o ninguno de nosotros va a ir, ¿lo prometen? ¡Sí! ¡Cuidado, lo cierto! ¡Hey! Es como si todos los demás quisieran ver la película tanto como nosotros. ¡Y eso es mucho! ¡Barú! ¡Abran camino! Voy a poner a la ciudad de cabeza hasta que encuentre un boleto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se están adelantando! Espera, Luke. Buscar rápido es una forma. Tenemos que ser inteligentes. ¡Soy mucho mejor haciéndolo rápido! ¿Dónde deberíamos buscar? Para eso son los mapas. ¡Miren! Hay uno escondido en la escuela. ¡Zomi fuera! ¡Barú! No está arriba. Ni aquí abajo. ¡Dijay! ¡Nidas! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Miren! ¡Encontré uno! ¡Eso fue fácil! ¡Encontraste uno! Podría haber encontrado ese, excepto que no buscaba ahí. ¡Oh! ¡Oye! Quizá pueda ayudarlos a buscar. ¡Me necesitan! Oh, lo siento, Toot. Pero solo hay cuatro boletos para cuatro de nosotros. ¡Lo prometimos! Todos vamos o ninguno va. ¿De verdad lo prometieron? ¿Sí? Bueno, es oficial. Supongo que esto no va a tener un final feliz. No estés triste, Toot. Te contaremos sobre la película. ¡Ah! No estoy triste por mí. Estoy triste por ti, porque cuando encuentre un boleto, ninguno de ustedes podrá ir. ¡Eso es triste! Buena suerte, chicos. ¡Se sentirá peor cuando gane! ¡No ganará! Rápido, escutio. ¿Dónde hay otro boleto? ¡Plaza central! No veo nada. No veo ninguna. ¡Sigue buscando, amigo! ¡Hemos buscado por todos lados! ¡Y no está en ninguno de esos lados! Apuesto a que nadie ha mirado allá todavía. ¡Déjenselo al Loop! Yo llegué antes que tú, hermanito. Bueno, tendrás que competir conmigo, Blip. Entonces, eso haré. Digo, no es como si tuvieras cohetes propulsores a chorro o algo así. ¡Loop se buste! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Loop los tiene! ¡Wow! ¡Lo gané! ¡Loop es el más rápido! ¿Hay un boleto por ahí arriba? ¡Oh, sí! ¡Por eso subí! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Loop buscó y no me encontró! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Estoy tan emocionado que mis chantas podrían reventar! ¡Vamos, Blip! ¡Hay dos más ahí afuera! ¡Y tú y yo sumamos dos, Dasher! ¡Al taller de Maxwell! ¡Vamos! Miraremos dentro. ¡Loop, ¿puedes buscar aquí? ¡Sí! ¡Oh, supongo que no hay un boleto aquí después de todo! ¡Miren, chicos! ¡Me di un buen baño! ¡Tengo que verme bien para la película! ¡Uf! ¿Qué? ¿Mi brillo brillante es demasiado para sus ojos? ¡No! ¡Hay un billete dorado! ¡Encontré uno! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Se va flotando! ¡Oh, no! ¡Es demasiado alto! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Ve por el boleto en esa burbuja! ¡Lo tengo! ¡Tengo un boleto dorado! ¡Y yo estoy limpio! ¡Todos ganamos! Solo Ricky necesita uno. Somos todos o ninguno. ¿Tres boletos? Ustedes son buenos, pero queda uno. Y es todo lo que necesito. Todos se dirigen al parque de diversiones. ¡Es el único lugar que queda! ¡Ahí está! ¡El último billete! Lo siento, Toot. ¡Ese boleto tiene mi nombre! ¡Zoo! ¡Mi apellido también es Zoo! ¡Gancho al rescate! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Toot! ¡Ricky al rescate! ¡Te tengo! ¡Gracias, Ricky! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Ricky! ¡Gracias, DJ! ¿Pero dónde está tu boleto? ¡Desapareció! ¡Hola a todos! ¡Está aquí! ¡Pero parece que alguien lo ha atropellado! ¿Se puede usar? Bueno, esta es una pieza, y esta es otra pieza, y las dos juntas, son una pieza. Oh, bien. Ustedes vayan sin mí. Llevaré a Toot a casa. Suficientes emociones por hoy. ¡No tan rápido, Ricky! ¡Oh! ¡Es el miscísimo Grand Steel! ¡Y recordó mi nombre! Vi lo que hiciste. Renunciaste a tu boleto para ayudar a tu hermana. Y eso fue... ¡Grandioso! ¿Cómo, Grand Steel? Tristemente, solo yo puedo ser como el Grand Steel. Pero lo que hiciste estuvo muy cerca. Por eso, te doy gesto. ¡Otro boleto! ¡Posa conmigo, Ricky! ¿Alguien está tomando una foto? No. A veces solo me gusta posar. Gracias, Steel. Pero, ¿crees que Toot pueda tener el boleto? ¿Toot? ¿O sea, yo? ¿De verdad, Ricky? Por supuesto, hermanita. Me temo que no, Ricky. Este boleto es solo para ti. Pero tu hermana también puede venir. Y también todos en... ¿Cómo se llama este pueblo? ¡Wilford! ¡Todos en Wilford! ¡Con o sin entradas! Y aunque técnicamente fui yo, el Grand Steel, quien los invitó, todos pueden agradecer a Ricky Soon. ¡Wilford! Esto es tan emocionante. ¿Cómo me veo? Como una estrella, DJ. ¡Oh, oh! ¡Oh, chicos! ¡Traje bocadillos! ¡Wow! ¿Seguro que es suficiente? ¡Claro! ¿Qué comerán ustedes? Bienvenidos al estreno de mi nueva película. Y felicitaciones por ser... ¡Increíbles! ¿Escuchaste eso, Ricky? ¡Increíbles! Sí, Toot. ¡Claro que lo somos! Es solo cuestión de tiempo antes de que escape Muffler. ¡No puedes escapar! ¡Estos nudos irrumpibles son... ¡irrumpibles! ¡No lo creo! ¡Oh! ¡Recuerda esta página! Aquí es donde Steel dice... Es el momento donde dirás toda la verdad, Muffler. ¡Increíble! ¡Escapaste como lo has hecho todas las otras veces! Ahora hay una sorpresa que nadie pudo haber esperado. Y esta sorpresa es... ¡Es... ¡Continuará! ¡Ay! ¡Termina así! ¡Cáta! ¡Es que lo leemos! Eso es porque no termina. El gran final sorpresa será en el próximo cómic. Cuando llegue el correo... ¡Con fin lo sabremos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Vamos a buscarlo! ¡Conozco la ruta de correo de mi padre! ¡Síganme! ¿Cuál podría ser el final sorpresa? Apuesto a que Steel sorprende a Muffler... ...con su leal equipo de robots. ¡No! ¡De nuevo tú con tus robots y tus artilugios! ¡Son demasiado increíbles para mí, gran Steel! ¡No puede ser! Apuesto a que Steel revelará que todo este tiempo ha sido... ...un triciclo. Soy invencible. ¡Denis! ¡Buena manera! Apuesto a que la sorpresa es que Steel consigue... ...un sombrero. ¡No! 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 ¿Un sombrero? ¿Solo eso? ¿Quería un final sorpresa? ¡Eso sería realmente sorprendente! ¿Cuál crees que sea el final, Ricky? ¡Ni siquiera quiero adivinar! ¡Solo quiero saber! ¡Papá! ¿Por qué tardas tanto? ¡Oh! ¡Hola, Luv y amigos! ¡Oh, oh, oh! ¡Día geteado para las entregas! ¡Ups! Esto me tomará algún tiempo. ¿Tienes que entregar los nuevos cómics del Gran Steel? ¡Así es! Pero hay una sorpresa. ¡Lo sabemos! ¡Por eso los queremos! ¡No, no, no, no! Digo, hay una sorpresa sobre la sorpresa. No puedo entregar los cómics porque van a ser distribuidos por el Gran Steel. ¿Qué? Steel va a leer el final sorpresa en voz alta. Así que nadie puede verlo hasta que llegue. ¡Ni siquiera yo, su mayor fan! ¡No, no, no, no! ¡El Gran Steel lo ordenó! ¡Por favor! ¿Podemos echar un vistazo? ¡Oh, oh! ¡A Steel no le importará! ¡Solo la portada! ¡No, no, no! ¡No estoy escuchando! ¡Oh, oh, oh! ¡Ola parte de atrás! ¿Podemos echar un vistazo? ¡A Steel no le importará! ¡No estoy escuchando! ¡Visor de acción! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Nada! ¡Solo miraba! ¡No espiaba! Bueno, me daré prisa. Tengo que recoger el reciclaje. Necesito terminar antes de que llegue el Gran Steel. ¿Sabes? Ustedes podrían ayudarme si traen esa caja de cómics a la plaza del pueblo. ¿En serio? ¿Una misión para el Gran Steel? ¡Exactamente! ¡Una misión muy importante! Sí, quizás Steel te recompensará dándoles el cómic primero. ¡Guau! Oh, hola, amigos motociclistas. Escuché que podrían tener cierto cómic. ¡Nadie puede mirarlo, Maxwell! Oh, por supuesto que no. Yo nunca sugeriría eso. Pero solo sería yo. Hola, amigos. Oh, ¿están los cómics en esas cajas? ¿No se nos permite abrirlo, Maestra Byclay? No. Te daré un cambio de llanta gratis a cambio de que me dejes mirar el final sorpresa cuando Muffler revele que es un alienígena en secreto. Oh, Maxwell, así no será. Obviamente, el final va a ser un romance sorpresa con el amor de la vida de Steve. Oh, ¿solo un pequeño vistazo? Oh, lo siento, Maestra Byclay. No podemos. Estamos en una misión para el mismísimo Steel. Este es el lugar. Pero debimos haber llegado temprano. Steel aún no ha llegado. Steel está aquí. Señor Gran Steel, trajimos la caja de los cómics. Excelente. Y apuesto a que están emocionados por saber el final. Secreto de la sorpresa. ¿No lo miraste, verdad? No, señor. Bien. Hagamos este programa grandioso. ¡Oh, qué maravilla es Gran Steel! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Fanáticos del Gran Steel, llegó el momento que todos estaban esperando. Página uno. Peperoni extra queso. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero en el mal sentido. No son los cómics. Estos son los menús de la pizzería. Debo haber confundido las cajas. ¿Dónde están mis cómics? Ah, ah, creo que Bleep los ha llevado a reciclar. Serán destruidos en la trituradora. ¡Sálvenlos! ¡Deprisa! ¡Balroom! Debo dejar el reciclaje. Debo regresar a leer el cómic del Gran Steel. ¡Debemos ir más rápido! ¡Ahí está! ¡Bleep! ¡Detente! ¡Bleep, espera! Es hora de uno de los atajos de Bleep. O debería decir, Biptajo. O Atajo Bleep. O Atajos Bleepescos. ¡Estaba aquí! ¡Usa sus atajos! ¡Sólo Bleep los conoce! ¡Visor, vamos! ¡Síganme! ¡Bleep! ¡Detente! ¿Quién es? No puedo ver. Deben ser bandidos de reciclaje. ¡Dale ser estos papeles bandidos de reciclaje! ¡Balroom! ¿Se fue por ahí? ¿No es así? Ni siquiera veo una forma de pasar. ¿Cómo es que hace eso? ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! Se dirige a la estación de reciclaje de mis padres. ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡Excelente! ¡Eso es, Fred! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Una más! ¡Hay bandidos de reciclaje persiguiéndome! ¡Quieren robarme los volantes de pizza! ¡Oh! ¡Bandidos del reciclaje! ¡Nunca había oído hablar de ellos! ¡Lo mejor será apurarnos! ¡Ahí está! ¡Es tarde! ¡No, no lo es! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Sí! ¡Ringy! ¡Ahí está! ¡El cómic! ¡Puedo mirarlo ahora mismo! ¡Eso no es reciclaje! ¡Esos son! ¡No vamos a mirar! ¡Steel quiere que nos sorprendamos! ¡Y eso es lo que vamos a hacer! ¡Pimientos verdes y aceitunas! ¡No! ¡No mientras el gran Steel esté aquí! ¡Tú, villano de masa delgada! ¡Steel! ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Bien! ¿Espiaron esta vez? ¡No, señor! ¡Queremos oírlo directamente de usted! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Wow! Y ahora, una sorpresa que nadie podía esperar y esa sorpresa es... ¿Es? ¿Es? ¡Ah! ¡Sí! ¡Me alegro de no haber visto! ¡Es mejor escucharlo con ustedes, amigos! ¡Tú, Mofler! ¡Eres mi hermano gemelo perdido! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Es cierto, Steel! ¿Mofler es realmente tu hermano? ¡Es verdad! ¿Pero qué otras sorpresas nos esperan mientras seguimos leyendo? ¿Un sombrero nuevo? ¡Oye! ¿Miraste? ¡Wow! ¡Tenía razón! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Sigamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero es verdad! ¡Únate a mí, hermano! ¡Nunca! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listos o no, allá voy! ¿Luke? ¡No soy Luke! ¡Soy el buzón! ¡Sigue adelante! ¿Papá? ¿Dónde estabas? ¡Ay! Lo siento, Ricky. He estado fuera toda la noche haciendo... ...las cosas de una motocicleta de rescate. ¡Increíble! ¿Cómo qué? Bueno, apagué un incendio en un acantilado sobre una inundación. Creo que fue un desprendimiento de rocas, pero en ese momento yo estaba boca abajo debajo de un planeador. ¿Todo eso pasó? ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? ¡Oh! Lo hice. El oficial Bunker estaba ahí, así como Maxwell y los Wishbang. Todos estaban ayudando. ¡Pero me lo perdí! Sí. Debo saber cuando suceden cosas grandes. Hmm. Creo que sé cómo hacerlo. Con esto, recibirás llamadas de emergencia de inmediato. ¡Angshum reportándose! ¡Sí! Cuando seas mayor podrás tener el tuyo. Pero solo por hoy te dejaré probar este. Estarás listo para asistir en cuanto algo surja. ¡Pip, pip, 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 pip! Yo también quiero uno. Es un rayo de emergencia, Toot. Además, tiene luces parpadeantes y hace ruidos. Es para una motocicleta de rescate. ¿Me das uno también? Puedes quedarte con este, Toot. ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Nadie puede tocar a Lu! ¡Mira el colomático hasta el lujo! ¡Ah, Ricky! ¡La radio! Repito, nube esponjosa y muy grande se acerca. ¡Cambio! Eso no es una emergencia. ¿Listo, Ricky? ¡Listo! Oficial Bunker, aquí reportando un código 81B. ¡Bip tiene una piedra atascada! ¡La saqué! ¡No era una piedra! ¡Era una roca de mascar! ¡No importa! ¡Cambio y fuera! ¿Por qué no puede pasar algo emocionante? ¡Estoy listo para rodar! ¡Listo para rescatar! ¡Sólo necesito una llamada de emergencia de verdad! ¡La nube esponjosa se ha ido! ¡Repito! ¡La nube esponjosa se ha ido! ¡Cambio! ¿Pero qué hace? ¡Estas luces se encienden! ¡Pero si te mueves así! ¡Estas luces parpadean! ¡Esto es todo lo que voy a hacer hoy! ¡Estoy listo! ¡AprSP! ¡Der Infinity 가�ucha! ¡Encarias! ¡Estoy listo una occasionaron! ¡League es! Puede detenerlo. Es una película de Gran Steel. Esta es una llamada del Gran Steel. Cualquiera que crea en la justicia. Esta es una llamada del Gran Steel. Cualquiera que crea en la justicia. ¿Hay alguien ahí? ¡Es el Gran Steel! ¿El Gran Steel? ¡Es el Gran Steel, chicos! Si alguien puede oírme, escuchen atentamente a mi fuerte y heroica voz. Muffler está aquí. Y él ha traído su máquina hipnotizadora atómica. ¡Muffler está en Wilford! La máquina hipnotizadora atómica hace que las motocicletas hagan lo que les diga. Voy a tratar de llegar al sector 4 en medio de la ciudad. Si queda alguien que no esté hipnotizado, reúnase conmigo allí. Me reconocerán por lo grande que soy. Debe ser la plaza del pueblo. ¡Zumi fuera! ¿Estamos seguros de que Muffler está hipnotizando a todos? ¡Mira sus ojos! ¡Está totalmente hipnotizado! ¡Ya, ya, ya! ¡Adelante, por favor! ¡Pero el semáforo está en rojo! ¡Oh, sí! ¡Así es! ¡Ya está! ¡Ahora es de otro color! ¡Adelante! El oficial Bunker nunca nos diría que nos pasáramos la luz roja. ¡Está hipnotizado! ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¿Maxwell también? ¿Hay alguien que no esté hipnotizado? ¡Funcionó! ¡Ha funcionado! Hipnoticé a toda la ciudad. Todo el mundo está bajo mi control. ¡Todo el mundo! ¡Menos nosotros! Todo parece tan normal. Eso es lo que Mofler quiere que pensemos. ¡Ese es su primer error! ¡Yo nunca pienso! Ricky suma al gran Steel. Estamos en el sector 4, pero no podemos verte en ningún lado. ¿Todavía estás ahí? ¿Steel? ¡Oh, no! ¡Steel debe haber sido capturado! ¡Ahora somos nosotros! Ricky, hay una emergencia en el puente. Necesitamos tu ayuda con un rescate. Mi padre ha sido hipnotizado. Mofler lo está usando para engañarnos. ¡Para hipnotizarnos también! ¡Pero no le vamos a creer! ¡Puede que yo sí siempre caigo en las trampas! No, no lo harás. Porque vamos a atrapar a Mofler primero. ¡Scutio! Necesitamos la grúa de tu padre. ¡Papá! ¡Papá! ¡Sé que estás hipnotizado! ¿Pero podemos tomar prestada la grúa? Sí, sí. Supongo que sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Ah? ¡Aquí, DJ! ¡Abran paso al Zoom! ¡Y a la acera! ¡Prueba, Lulú! ¡Papá! ¡Farrú! ¡Waja! Bien, extra resbaladizo. ¡Estoy bien! ¿Cómo va la grúa, Scutio? ¡La tengo! ¡Zoomtástico! ¡Todos a sus puestos! Muffler tiene que pasar por aquí. Lo que tenemos que hacer es esperar. ¡Oh, oh, oh! ¿Podemos esperar y rascarnos? ¡Ay, tengo comesor! ¿Alguien viene? Esperaremos hasta que llegue a la cena. Luego lo levantaremos como jamás lo han hecho. ¡Grúa, vamos! ¡Muffler! ¡Ja! ¿Qué tenemos, Muffler? ¡Ayuda! El suelo es mucho más bajo de lo que debería ser. ¿Eh? ¿Lip es Muffler? ¿Soy Muffler? ¿Cómo es que no lo sabía? Tiene que ser un truco. ¿Muffler? ¿Me escuchas? ¿Muffler? No soy Muffler. ¿Quién habla? ¿Tut? Tú no eres tú. Yo soy Tut. Y me estás haciendo perderme al final de la película. ¡Ja, ja, ja! Tu máquina hipnotizadora no hipnotizará a nadie más. ¡Soy Muffler! ¡Ja, ja, ja! Pero me gusta hipnotizar. Es divertido. ¡Es una película! ¿Qué es una película? ¿Qué está pasando? Eso significa que mi padre no está hipnotizado por Muffler. Realmente me necesita. Amigos, ¡sú a mí fuera! ¡Al puente! ¡Papá, mamá, estoy aquí! Ricky, ¿por qué tardaste tanto? Necesitamos tu ayuda. Es difícil de explicar, pero estoy aquí ahora. Nunca transporte ladrillos y una tubería al mismo tiempo. ¡Cree que podría ser todo a la vez! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipo, vamos! ¡Gancho, al rescate! ¡Bitchey! ¡Scutio! ¡Usen la grúa! ¡Lo tengo! ¡Levántalo! ¡Lo tengo! ¡Gracias, DJ! Gran rescate. ¡Oh, gracias a todos! ¡Salvaron mis ladrillos! Ni siquiera sé qué voy a construir con ellos, pero les diré algo. Será muy complicado. ¿Podemos irnos a casa ahora? Es bueno que estés aquí, Ricky. Después de que te llamamos, pensamos que no ibas a venir. No quise tardar tanto. Pensamos que todos estaban hipnotizados. Hipnotizados, no. Solo cansados de rescatar toda la noche. Amigos, traigan la grúa. ¡Shh! ¡Shh! ¡Llevémoslo a casa! ¡Ya fueron muchos rescates por hoy! ¡Shh! ¡Shh!